¿Qué es lo que se puede invitar a los funcionarios del nivel municipal? Establecidas en el artículo 71 del reglamento para funcionarios del orden nacional o departamental, para eso son las invitaciones y eso solo se hace de acuerdo a lo que dice el artículo 71, consejero Iberardo, mediante una proposición que se somete a consideración y debe ser aprobada o improbada. Ahora bien, hay otro artículo, que es el artículo 73. El artículo 73 dice que, fuera de proposiciones, señor vicepresidente segundo, que lo vea usted presidiendo, según proposiciones o mediante una decisión de la mesa directiva, se pueden invitar personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, quienes de buena voluntad dan la respuesta al tema solicitado por la corporación. En primer lugar, yo no quiero que alguien de la administración municipal sea una persona de buena voluntad, en principio, porque yo soy de la oposición. Entonces, si yo soy de la oposición y represento a la oposición y por eso fui elegido en la mesa directiva como vicepresidente primero de la oposición, informo al honorable consejo, consejero Iberardo, que nunca he sido citado por el presidente de la mesa directiva para hacer o discutir una invitación. Nunca hemos hecho eso. O sea, la mesa directiva no ha invitado a nadie. Entonces, si la mesa directiva no ha sido citada, a ver si invitamos a alguien o no, no existe decisión de ninguna mesa directiva, no existe ningún acta. Es decir, aquí el presidente del consejo, Lucas Cáceres Jaramillo, está violando el reglamento interno del consejo. Y eso es lo mismo que violar la constitución y la ley, porque usted, porque usted tiene que respetar lo que dice el artículo sexto de la constitución. ¿Qué dice? Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos, y usted lo es, es un servidor público, lo son por la misma causa. Y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, usted, consejero Lucas Cáceres Jaramillo, no puede invitar a quien se le dé la gana, como Lucas Cáceres Jaramillo, y menos a la administración municipal. Usted tiene que aceptar la mesa directiva, de la cual yo hago parte, y no he sido citado. Y precisamente la función de la oposición es estar al tanto para que no se viven derechos de la oposición. O sea, para evitar que haya caprichos de un presidente que no organiza adecuadamente la agenda, porque la agenda no la organiza la mesa directiva. Quiero recordarles el artículo 22 del Reglamento Interno del Consejo, con José Luis Bernardo. El artículo 22 dice que son funciones del presidente del Consejo, no de la mesa directiva. Número 22, definir y elaborar el cronograma de las sesiones plenarias. Ese es el único trabajo que tiene el señor presidente Lucas Cáceres, el único. Y resulta que, para hoy no tenía, entonces invita a alguien. Para el jueves y viernes tampoco tiene, le va a invitar a alguien. O sea, aquí hay muchas cosas para hacer. Hay muchas solicitudes de control político. Esa es su función, su función, y está violando el artículo 6. Y mi obligación es decirle al Honorable Consejo que esas cosas no pueden pasar. Es que esto no es un sitio para llenar espacios. El Consejo tiene muchas cosas que pensar, reflexionar, discutir en semejante polarización como lo han dicho muchas veces. Aquí es donde se debe analizar todo ese tema de cosas. Esto no es un momento para venir a ganarnos unos usuarios por sesionar sin algo preparado. Entonces, rechazo eso. Hoy dejo una comunicación en la Secretaría diciendo eso y solicito que los organismos de control, personería, y propuladoría, hagan lo que tengan que hacer porque no le corresponde a un servidor público a hacer lo que se le venga en gana, sino a hacer lo que expresamente le dice la Constitución y la ley que haga. Dejo constancia que esa sesión de hoy no es procedente como está planteado. Tenemos que dedicarnos a otras cosas, dedicámonos a varios y dedicámonos a realizar otras cosas o a cuestionar las actuaciones de la mesa directiva o del Consejo. Porque mi obligación como oposición es hacer evidente lo que está mal. Usted no puede manejar, señor presidente, la mesa directiva como la está manejando. Usted tiene que estar aquí desde que abre la sesión hasta que termina la sesión. Esa es su obligación y no lo está haciendo. Y todo el mundo sabe eso porque me toca hacer un camino. Usted va y viene, como un chocho, va y viene. Y eso no puede ser así. Si usted quiso ser presidente, usted tiene que respetar. Primero el Consejo, presidí el Consejo. Si no está a gusto, si usted tiene otras cosas para hacer más importantes, renúncie. Te hacemos una nueva elección. Gracias. Gracias, vicepresidente. Quiero decirle al concejal Lucas Cañas Jaramillo que la mesa directiva, repetirle, porque como dicen los franceses, en la repetición está la claridad. La mesa directiva somos tres. Usted como presidente, el vicepresidente primero, que no es cualquiera porque es de la oposición, y el vicepresidente segundo, y las decisiones se toman por unanimidad, porque ahí no dice que se toman por mayoría. Es más, si usted quiere demostrar que hubo una mayoría, tiene que haber un acta, tuvo que haber una citación, una citación a ver esa reunión, y no hay ninguna citación. Usted simplemente manda una carta, firmada por usted, y firmada por el vicepresidente, y ya. Y esa es, esa es la decisión. O sea, usted está actuando como actuaban los sátrafas. O sea, es mi voluntad. Ahí está mi carta, firme. Señor, la oposición precisamente tiene una función muy importante, que es manifestar su desacuerdo. Pero, ayer, a la una de la tarde, llegó esa comunicación firmada por, y ni siquiera firmada por usted, estaba firmada solamente por el vicepresidente segundo, el doctor Luis Carlos Hernández, que creo que fue asaltado en su buena fe, porque él no es abogado y no conoce estos intérgoles de la norma. La norma es muy clara, y ya que usted fue a Roma, le recuerdo un principio del derecho, porque esa Roma fue la que se inventó el derecho y no ha cambiado. No ha cambiado. Si dice ahí que es la mesa directiva, es la mesa directiva, y la mesa directiva somos tres. Esto no puede ser el fruto de una mala administración, una ligereza. En la citación al consejo, que usted ayer a la una de la tarde no tenga quien venga acá para hacer una plenaria. Esto debía estar organizado hace un mes. Las plenarias son así. Y les confieso, no hay un tema para el miércoles y jueves de la semana entrante. Entonces, inmediatamente acude a un amigo, llámese a Tulano, venga alguien a hablar de las elecciones el martes. ¿Qué es esa falta de seriedad? ¿Usted cree que es que nosotros tenemos nada que hacer que oír a un amigo suyo para que venga a hacer un análisis de las elecciones? Como si fuera necesario. Aquí hay 21 políticos profesionales que saben hacer un análisis de las elecciones. Para que usted no lo mande a ir porque no tiene tema para una plenaria. Y tampoco tiene tema para ninguna de las plenarias. Usted está violando lo que dice el artículo 21. Funciones del presidente. Definir y elaborar el cronograma de las sesiones penarias. Definir y elaborar. Usted no ha elaborado ningún cronograma. Usted violó el reglamento interno del consejo. Yo no vengo aquí a entorpecer. Vengo a exigir que se cumpla con un reglamento. Vengo a exigir que usted como presidente cumpla con la constitución y la ley. Porque eso es lo que yo represento. Yo represento unas personas que votaron por mí. Así como usted representa a otras. O sea, aquí hay una voz. Y esa voz en la democracia tiene que comenzar por el respeto de la constitución y la ley. Y no por el capricho, la ligerencia, la imprevisión de un presidente que no debiera haber estado allí. Gracias. Gracias, presidente. Aquí no se trata. Aquí se trata de hacer las cosas bien. De hacer los debates y hacer las invitaciones a que haya lugar. Es que hay muchas personas a las que se debe invitar. Por ejemplo, con lo que pasó. Estaba avisado desde el 24 de junio. Yo lo mostré ayer. En el tema de varios. El metro de Medellín. La mesa directiva lo puede invitar. Si hubiéramos cuadrado con tiempo. Venga, hagamos la invitación este mes. Es que usted no cita a la mesa directiva. Usted es el presidente de la mesa directiva. Usted es que tiene que citar. Venga, programemos el mes. Porque es que no tenemos, sino estas tres citaciones. Eso es lo que hace el presidente. Dirigir a la mesa directiva. Presidir la mesa directiva. Pero no puede ser. Ayer, que más de vea. Esto es lo que vamos a hacer mañana. No. Eso no es administración. Eso es ligereza. Y el Consejo de Medellín no es para que sea ligera. Yo no voy a oponer nunca a invitaciones bien hechas. Invitemos a entidades del orden departamental. Del orden nacional. Invitemos a gremios. Invitemos a ONCs. Invitemos a muchas personas si es que no hay situaciones de control político. Estoy de acuerdo. Pero no puede ser que el día anterior a la carrera usted como presidente haga una invitación y diga esto es lo de mañana. Porque es que en la mesa directiva no somos borregos. Se supone que analizaremos. Y seguramente no nos opondremos, doctora Laura Marleni. O sea, la idea no es oponerse. La idea es enriquecer el debate. Pero a la mesa directiva la tienen que tener en cuenta. Porque este presidente no la tiene en cuenta. O si no pregunten, y ojalá el doctor Vizcaro lo va a increpar, diga cuándo le pasaron a usted esa situación para estas personas. ¿Cuándo firmó usted eso? Si usted me dice que me hace ocho días, entonces yo replante. Simplemente no me tuvieron en cuenta a mí. Pero fue ayer que le pasaron a usted esa situación. Dígalo. Eso es lo que no se puede hacer. Improvisar. Este consejo, en mi opinión, es tan importante o más que el de Bogotá. Es el segundo. La gente mira el Consejo de la Ciudad. Usted no se puede manejar como usted lo está manejando. Usted se está equivocando. Pero el sitio para hacerle llamar a atención es aquí. Yo soy concejal. Se lo he dicho personalmente. Pero usted hace oídos sordos. Entonces, primero. ¿Quiere ser presidente? Bien. ¿Logró los votos? Yo dije en una comunicación que expresé y que radiqué que fue una violación al reglamento porque usted obtuvo la mitad de asumo. Pero bueno, nadie mandó. Yo le dije que me iba a demandar y no demandé. Cumplí mi palabra. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ya que usted llegó a la presidencia, asuma como presidente. Inicie la sesión y quédese ahí hasta el final de la sesión. Pero no salga permanentemente por allá a atender otras cuestiones que no tienen nada que ver con el Consejo. Y organizemos mensualmente la agenda. La agenda se organiza así. Y seguramente todos vamos a estar de acuerdo. Pero por favor, ya que se hizo elegir, ejerza. Gracias. Y defendemos la comunidad a través de esto. Somos los representantes de la comunidad. De manera que no es de poca monta, no es cualquier cuestión vanadí lo que estamos discutiendo. Estamos estableciendo cuál es la agenda en que se debe ocupar el Consejo. No les parece eso muy importante. La agenda la define el presidente. Bueno, que la defina con tiempo, que consulte a los concejales, que les pregunte. Pero no puede ser lo que está ocurriendo. Que no tengamos agenda para miércoles y jueves de la semana entrante. Para hoy no había agenda, para ayer no había agenda. Entonces invita a cualquiera. Ahora, lo puede hacer, no lo puede hacer. Tiene que ser la mesa directiva. La mesa directiva. Y la mesa directiva somos tres. Y ahí está representada la oposición. Y no es de poca monta. Porque si usted no tiene en cuenta la oposición, está ir respetando una ley estatutaria. Es que el derecho a la oposición de esta ley es un derecho a la oposición. No es un capricho. Entonces, si simplemente la mesa directiva toma por mayoría, por mayoría, dos a uno, todas las decisiones, entonces no hay oposición, la oposición no tiene ningún derecho. Porque la oposición tiene derecho a un escándalo en la mesa directiva. Entonces, si esto es dos a uno, muerta la oposición. Se acabó la oposición en Colombia. Se acabó la democracia en Colombia. Y eso no tiene ningún sentido. Hay que interpretar bien las cosas, doctor Lucas. Hay que ser respetuosos con el Estado de Derecho. Con la esencia de la Constitución. Con el tema participativo. Entonces, vuelvo a repetir, yo no me voy a oponer a que organizemos una agenda ya. La agenda de agosto debíamos estarla discutiendo en la mesa directiva. Cite a mesa directiva. Es que usted no ha citado en estos seis meses que lleva el presidente. No ha citado una vez a la mesa directiva. Cítala formalmente y hacemos actas. Y hacemos actas mensuales para que esto se defina y para que se garanticen los derechos de la oposición y del Consejo mismo. Gracias, señor presidente. El presidente dice, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Ahí no dice que si consciente, que si no consciente, el que acceda carnalmente. Es decir, toda mujer menor de 14 años que esté en embarazo fue objeto de un delito. La pregunta es, si eso es un delito, no vi en la exposición cómo es la armonía con la Fiscalía General de la Nación de parte de este programa para evitar el embarazo adolescente porque siendo ustedes funcionarios públicos tienen la obligación inmediatamente de poner en funcionamiento todo el tema penal con los problemas sociales, pero mientras ese artículo del código penal esté así de claro, así de claro tiene que actuar un funcionario público. O sea, todas esas niñas con consentimiento sin consentimiento, queriendo o no queriendo, fueron objeto de un delito. Entonces, quiero que me contesten cómo funciona ese tema con la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señor Presidente.